Para los competidores, y claro está, para los ganadores de Operalia 99, la experiencia fue enriquecedora y de crecimiento. Un paso más en la carrera de jóvenes cantantes en busca de la oportunidad de sus vidas. Un gran honor cantar en nuestro concierto con el maestro Placido Domingo. Obviamente, un gran honor cantar en compañía de los colegas, de los vincitores de este concurso Operalia 1999. Para ellos se trató de algo más que trabajo, compartiendo con jóvenes de todas partes del mundo. Se divirtieron muchísimo y quién sabe si de aquí salgan otros tres tenores. Otros, como Orlin Anastasov, el ganador de Operalia 99, confiesan ser tímidos. Yo tengo que decir que aquí me gusta el público, porque es una pasión. Con todos los cantantes, porque en otros países es muy diferente. Cuando alguien no es bueno, hacen un visco y todo esto. Pero aquí es un gran placer cantar en este colegio, con este público. Y el concierto, ya sabes, no es como la competición. Ahora todos los cantantes son relajados y tranquilos. Así que es solo por el placer de Domingo y por nosotros. Ya sabes, tú eres tan pasionado en el escenario. Y realmente te encuentras en el personaje. Y en realidad, tú pareces como una persona muy chica. Sí, pero siempre. Pero, ya sabes, creo que este es el único propósito en nuestra arte. Fue el tenor mexicano, Rolando Villazón, quien se robó el corazón del público puertorriqueño. Pero detrás de cada cantante que sacrifica su vida por una carrera, tiene que haber una familia que se solidarice y apoye. No sabía, no sabía qué hacer. Si me salían las lágrimas, estaba feliz. De verdad, esto es un sueño. Estamos soñando. Espero que no suene el despertador. Sentimiento que comparte la española Mariola Cantarero, quien ganó el premio Pepita en Vil de Zarzuela. Mariola también disfruta muchísimo su estadía en Puerto Rico. Una emoción increíble. Lo que pasa es que es casi tan cortito que no me da tiempo a disfrutarlo. Me hubiera gustado tirarme ahí toda la vida. Pero muy contenta, muy feliz. Un sueño, por favor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Giuseppe Filianotti compartió el segundo lugar con Rolando Villazón. ¡Bene! ¡Molto bene! ¡Muy molto contento! ¡No sé qué decir! Giuseppe, de más está decir, está en la lista de los extrovertidos. La puertorriqueña Yali Marie Williams definitivamente trajo gloria a nuestro país. Sí, me sentí muy afortunada ya que pude haberlo hecho en mi propio país. Me imagino que para ellos bien es importante y eso, pero el que yo en verdad lo haya hecho aquí, pues en verdad me da mucho orgullo. Y me siento muy contenta y se acabó la semana y acabó de una manera tan increíble que en verdad valía la pena. Y para nosotros también, pero ya es hora de regresar al gran concierto de gala.